Ni pollas, ¿vale? He apuntado para la próxima, nada Es que estaba entrando Yo, cuando esté el minuto 5 O antes, cuando vea que haya gente O el minuto 5, empezaré a decir las normas de mierda Porque No sé Hombre, claro, dime tú que llevo 22 segundos de vídeo y ahora va y entran Dos personas, es que me parece Ilógico Por eso tengo que esperar un poquito A ver A ver si va entrando alguien Vale, vale Mira, mira, ahí hay alguien Lorena Arzola Plasencia, hola guapo Vale, hola ¿Tú tienes Fortnite, Lorena Arzola Plasencia? Joder, el nombre La hostia Lorena Ah, dos personas ya Madre mía, Willy Es que Un minuto de vídeo Ya hay dos personas Bravísimo Me voy a hacer spoilers de la casa Vale Hugo, soy Dani, bebé Tu puta madre, Dani Me parece correcto Vale, Lorena Vale, Dani Entra en la play Venga, que voy a hacer el directo ya Y mira Dani, he hecho muchas más habitaciones Mira esto Y he puesto aquí un colador y todo Parece una patria Mira, he hecho un laboratorio Un reunión de pendejos He hecho de todo ahora Aquí, mira Todo esto es nuevo Dani Únete Mira, Dani Ya se has conectado Significa que ya no estás viendo el vídeo ¿Por qué? Porque he entrado aquí Vale Bueno, Lorena Me conoces del colegio O eres un suscriptor directamente Responde Porque ya la última vez Me cagué con alguna cosa Vale Bueno, Lorena Arzola Sea como Arzola, perdón ¿Me conozca o no? Ah, no No, carajo Dani ¿Puedes entrar al formite? O sea, ¿puedes entrar al Fortnite, Dani? Es que Ven, por favor A lo mejor ahora me llegará No sé ¿Qué coño? No puedo, gamer Me cago en la put Dime por qué Dime por qué Necesito Explication Por favor Dime por qué Muy fenomenal Porque soy gay No, pero ¿Puedes de verdad o no, Dani? Que ya me estoy temiendo Que esto sea una broma, ¿eh? Si es de verdad Por favor Porque soy gay, tío Dime la verdad Si estás viendo Es por algo No sé No, coño Pero por qué no Explícame Que ya sabemos que eres gay Pero el motivo No el que seas gay Macho ¿Usted va a responder algo? Porque me va a Mil Pings A diez mil Pings Esa es una excusa Bueno, Dani ¿Y tú crees que luego te puedes conectar? Vale Tengo aquí un tío de acto en casa, creo Sip, vale, pues en media horita a lo mejor Porque, no sé Hombre, si quieres puedes ir viendo mientras, pero Bueno, en media horita o cuando puedas Cuántate mejor, porque a lo mejor No puedo, no sé Porque a lo mejor para el directo Solo sé, cuanto antes puedas mejor, ¿eh? Solo te puedo decir eso Bien, a ver Espérate un momento Esto se necesita algo, vale, un momento Uno Dos Tres, dos, tres Mi madre, joder, con esto ya Cállate de una puta vez esto ya No te callas Importado, se ha ido el tío Vale Se ha ido Se ha ido Se ha ido Ah, ha vuelto Vale, no llores Espérate, ¿cómo que no llores? Joder, pendejo Mira, cuanto antes, mejor Las cosas como son, coño A ver Voy a invitar Es que Fabiola, el de las Cayola Es este, tío Fabi es este, Dani Espérate, esta Fafabi se llama, ¿no? El El Fabiano Fafabi Ya le voy a invitar El Fafabi 300, ¿no? Hostia, otra persona ¿Quién es? ¿Quién es? Vale Que salude el que se acaba de meter en el vídeo Gracias por su colaboración Tío, si tuviese la otra voz Vale, ¿quién? Vale, vale Bueno, sí Nos tengo en... Ah, vale Ay, Luis y Lu Luis y Lu, hostia puta Invitar Que el mamón Mamón Y tú también A la hostia, vale ¿Quién es el otro? Coño, se ha ido ya Hola ¿Hay alguien en casa? Sí, sí Invitación del grupo de Fabi Hostia Mira Voy a entrar con él Y te unes, ¿vale? Para hablar con él Porque un puto rata Vale, no Hostia, se me ha quitado No voy a llegar a tiempo Voy a empezar la puta partida Vale, pues... No ¿Pero qué coño me hablas? No No, ¿qué? Me hice 700... O sea, digo Hola Media hora después Hola Me cago en la puta Salgo y entro Vale, chicos No pasa nada Vale, me coméis el culo Mira Yo Tengo miedo No sé Eh, eh Mon... Eh Mon... Vale Mont... Se... Misa... Vale Montemisa García Eh... Te conozco del colegio O eres un suscriptor Dime eso, por favor Primero eso, eh O sea, eres un suscriptor cualquiera, ¿no? Soy sub... Vale, vale ¿Tú tienes Fortnite? Montemisa García ¿Tú tienes Fortnite? O sea, no sé Fortnite, eh Aunque seas malísimo Sí, estoy contigo ¿Eres tú? Alexis Mamón Maldito tío Lo sabía Bueno, bueno El chimerita me está esperando A ver Voy a invitarte a ti también Tranquilo Eh, no soy mamón Ya decía yo ¿Qué coño pasa aquí? ¿Quién eres? Dani Es el mamón Este Alexis Bascón ¿Vale? Alexis Bascón No, no, no Espérate, espérate Voy a hablar bien Que la última vez Nos metimos en un problema Por lo del bacon ¿Vale? No lo voy a repetir más Vale, me he salido, ¿no? Vale Ahora me uno a ti Un momento, por favor Ahora uno a este grupo ¿Vale? O creas otro Hola Hola Hola, hola ¡Fabi! Su puta madre Vale Eh, Macarena ¡Gilipollas! Pero gilipollas De los gordos Coño ¡Fabi! Habla más alto Que no tengo un culo Ahora ¡Fabi! Eh, ¿quieres hacerlo El creativo? Que Dani Dani dice Que el más tarde Y tengo a un tío Que se llama Alexis Bascón Que luego me lío Y me ha quedado Más chula la casa Porque tú decías Que era un poco Cansino, ¿no? Tantas veces, ¿no? Pues ahora le he puesto Que el Que el señor Este El dueño de la casa Puede hacer En otro camino Hacia la entrada principal Y también he puesto Dos habitaciones más Eh, laboratorio De creación De zombies Que es la hostia Y luego Reunión de zombies Hay un montón Además Ojo Que ahora he puesto Más detalles Más cositas Más zombies Más armas Más armas Lo he editado todo Ahora apareces con el arma Y de todo Pero mejores y todo El líder tiene mejor arma No la misma Porque es una mierda Lo he puesto Para que vaya El líder Cuando vaya por las alcantarillas Vaya a 7 kilómetros por hora En vez de a uno Que es lo normal Y es todo la hostia Es la hostia Y Dani me está diciendo Gordo Y se monte ¿Qué tiene que hacer el líder Para ganar? El líder tiene dos vidas Eh Ojo Que ahora tiene dos vidas Porque si no es muy difícil Y los demás tienen una O sea En cuanto mueras A espectador A menos que seas líder Y mueres otra vez Así está bien ¿Sabes? Porque si no Claro Ayudan ¿Qué tiene que hacer? Matar a todos O los zombies también pueden hacerlo Vale Dani me está diciendo Gordo Y el Alexis Baico Y el Perdón Alexis Vascon Me está diciendo Ago Vale No sé qué coño Significa eso Pero el ajo Que me va a comer A ver Alexis Ah vale Alexis ¿Con quién estás? Porque veo Alguna habitación Con otro tío Bueno Da igual Puedes hablar Fabi Tranquilo Solo está escribiendo No ya 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 Pero es que Estoy en directo Después de esa partida Si no Hombre Fabi Antes era Una mierda Ahora ya es imposible Aparecer en el cielo Ahora el máximo De personas es 8 Y si aparece en el cielo Hay un colador gigante Que te puedes meter dentro Y ya está La mierda Y te quedas para adentro Hay un montón de mejoras Y de todo Ya tienes más ganas de ir ¿No? ¡Eh! Dani Lux Lul Hostia Cárgatelo Cárgatelo Voy a invitar a Lucy Lu Y a Marcos Marcos Esto se está petando gente Rápidamente Y Arito Coña a todo el mundo Y tú Arito Tú también No te escapas Vale Eh Nope Hostia Vale Eh Edgar Vale Invitar Venga Tomar por culo Eh ¿Dónde está el Lucy Lu? Sí Bueno que verdad Si nos va a entrar de esta forma Eh A ver ¿Dónde está el Lucy Lu? Coño Guille Venga Guille Guille que no está haciendo una puta mierda A lo mejor se une Y si no Ay carajo Vale El rap de Fernaflo Eh Lucy Lu Vale Vale Invitar Oh ve Tío Qué buena gente Qué mamón El rap de Fernaflo El rap de Fernaflo Si no te gusta Vete al chorizona Si no te gusta Vete al carajona Vale Te dejo que hables tú Lo que te dé la puta gana Mientras Voy a hacer una cosita rápida Vale Agua 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 Vale Ya estoy aquí No sé qué coño me he perdido ¿Qué ha pasado? Eh Me han invitado A un Grú Grú Vale Fabi Entonces Hacemos lo de La isla Y ahora Dani se me mete Que venga Que venga más grande Vale Eh Dani ¿Sigues ahí? Vale Mientras tanto Es verdad Voy a poner la skin Para luego Dani ¿Sigues ahí? Sí Mira Espérate Cache Cache Me está invitando Unete 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 Porfa Vale Fabi Confío en ti Dale al círculo Círculo Que no entremos en la partida Corre Que creo que Cache Vale Vale Corre Vale Te han ascendido al líder ¿Qué coño? Ha salido ¿No? Vale Lo sabía Pero yo también entro A ver Gordos Y Fabi ¿Qué pasa? Ah Fabi también Pero no lo veo Ah vale Dani todavía no se ha entrado Vale Dani Invita a Cache Ya está Cache dentro Dani te invito a ti A ver si te veo Vale Cache Tú decías Bueno Fabi también lo decía Que era una mierda antes Bueno Que faltaba un poco Que Bueno Que te cansabas al principio Que te cansabas un poco ¿No? Bueno a ver Un saludo Para Para Cache Guapo Lo ha hecho Dani Vale Montemis Vale García Vale Vale Me estás saludando Vale Alexis Te unes O me comes el chon Nada Es broma Es broma Es broma Alexey es el líder No sé El directo Hombre Si tardan en venir Mínimo 4 personas Y empezamos Espérate A ver si Mínimo 4 o 5 No sé Bueno Si no se une nadie En un rato Hacemos una partidita Y luego miramos A ver Porque Estoy en directo Y por favor No me dejan O sea Trágame Hostia Dice Dani Trágame el sapo Porque no te lo tragas Tú mismo ¿Eh? Y Marco O sea Y creo que Cache No está muy de acuerdo No sé si no lo habría dado ya Vale Dani Te unes ya por fin O nos comes el rabo Nada Pero los desafíos ¿Qué es esto tío? Qué malos ¿Qué son? Eh Misapro Vale Joder Arito únete una puta vez A ver Arito coño Eh Chicoro Chicoro Ja ¿Qué coño? Invitación de grupo Enviada a Erito ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vale ¿Quién es? ¿Quién coño es Chicoro Chicocoraje? Yo no sé Pero el que vea desconocido Los Cursos Ahora me meto Un momento Ahora vuelvo A ver quién coño es este Ahora vuelvo Eh ¿Hola? Hola ¿Qué coño? Me está invitando todo el mundo Ahora ¿no? Lo estás viendo tú ¿No Dani? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Pero qué está pasando aquí? Tengo miedo Arriba mi po A ver, a ver No, no, no Que me han dejado solos ¿Ahora? ¿No? No Me cago en la puta Vale Cachego Cachego Invitar Invitar Corre que empiezan El chorizo Vale El chorizo Trágame el sapo Vale Hugo Dile a Fabi Que huele a nocilla Muy bien Me parece correcto Y vale Y el otro ¿Quién es que está viendo el vídeo? Es que cada dos por tres Hay alguien más Y me estoy comiendo el nabo Porque no entiendo qué es ¿Qué pasa? No entiendo qué pasa coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh Vale El nabo El nabo A ver Sí, sí Si me quiere entrar Eh Coño Eh No me digas que van a entrar Pero, pero, pero Pero vamos a ver Puta rata ¿No? Pero que veas el Y me empieza sin mí Hijos de puta Vale Pues se lo diré cuando pueda ¿Vale? Ya sé que A ver Me haces un bocadillo De Alexei o qué Vas a cargarte Alexei Alerta roja Alerta Coño Vale ¿Cuándo te vas a meter Dani? Nah Mientras tanto No 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 Vale Pero Dani ¿Cuándo te metes? Uh Bueno Voy a contarte la historia Un poco Porque me sale del nabo ¿Vale? Bien Mira Me he hecho la presentación Y todo De todo lo que iba a decir hoy Pero Dani ¿Cuándo te metes tío? Porfa Dime Dime Te arranco el culo Y me hago un bocadillo Contigo Macho Porque el culo No sabe muy bien La verdad Venga Dime Hola a todos Hola a todos Y bienvenidos a este directo Antes de comenzar Y eso Y eso A ver A ver A ver A ver Raquel y Hugo ¿Por qué no bajas un poco a la puta La puta música? Porque no me sale del carajo No Raquelina la Niña ¿Qué? Eh Como si no hubiese un problema ¿Vale? Para que luego no haya ninguna duda Las normas del Primero Ahora a mí Se me está bugando otra vez Pero ¿Qué ha pasado ahora? Dani ¿Cuándo te metes? Hola a todos Y bienvenidos a este directo Antes de comenzar Voy a explicar algunas cosas Para que luego no haya ninguna duda Anda la otra La Raquel Vamos a ver ¿Quién es Raquelina? Porque no lo entiendo No Raquelina la Niña ¿Qué? ¿Quién es? Ah que lo he escrito yo en el iPad A ver Dani ¿Cuándo te metes? Y la otra Que me escriba bien Porque ni idea Porque yo no hablo Eh Anormal ¿Vale? Yo no hablo Ah vale Adduzca Ya entiendo ese idioma ¿Vale? El otro no tanto Pero este ya Lo entiendo Esta niña Bueno Este extraterrestre Lo que sea Este Lo que sea Sabe Sabe que es adduzca Eso ya me gusta Vale ¿Puedes traducirme En tu idioma ¿Quién eres? Vale Mira Vamos a ir por partes Dani Porque no Es que si uno me envía Un pulgar arriba Dentro En tu cara Vale ¿Qué coño? What the fuck Ah hostia Vale Que es un corte mangas Dani ¿Cuándo te metes? Te lo rego preguntando Hace Cuando era Cuando era bebé Creo Joder la otra Macho La otra Y es que al final Va a ser un amigo Dani Yo creo que te lo voy a enseñar Y vas a tener ganas Otro Tres personas ya ¿Quién es la siguiente persona Que se ha metido en el vídeo? Por favor Llame al buzón De vos Me ponen A ver Yo sé hablar Un poco Vale Este tío es un inglés De la hostia ¿No? Yo sé hablar Vale Mira Por si crees que yo sé tu idioma Pone Yo sé hablar un poco De español No Un poquito De español Es verdad Sé el idioma Anormal De inglés Nada Es verdad El idioma You can Entender mi Abduzca Dani ¿Cuándo te conectas? A ver Dani Yo Empieza con Y ¿No? Y haya puesto Con Y latina Pues ya está Pues ya está Es como si fuese yo Sé Habar ¿No? Pues hablar Un No es un Poquito Poquito ¿Vale? Y Español Se pone Español ¿Eh? Bueno Es sencillo Es sencillo Ten Dani ¿Cuándo te metes? ¿La cachego o la manchego? Le voy a decir que huele a la docilla, ¿vale? ¡Dani! ¡Hola, Dani! ¡Invita a caché, corre! A ver, le voy a decir a caché que huele a la docilla, ¿vale? Envíale tú también, que si no, no se une. ¿Quién envía a Fabi? Envíale. Sí. Coño, ¿qué tienes? ¿Un buhay? Vale. ¿Qué coño? La niña del nabo. Vale, Dani se mete, o sea, ¿los otros se meten o qué? Es que me acaba de invitar, no sé. A ver, mira, ¿meto algún tío más o empezamos ya? ¿Hm? Sí, 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 sí. ¿Qué vas a meter? Sí, 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 sí. ¿Qué vas a meter? ¿El qué? No, no, no. No, no, sí tengo, sí, no que va. Ahora mismo tengo 67 dentro. Ahora es el mismo. ¿A quién? A la polaca esta ¿Cómo que polaca? ¿Cómo estás? Polaca, inglesa Raquelinha la niña Coño, que ya me estoy trabando Un poco lío, ¿no? ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿qué tal estás? Perdón Dice, llame unil Bueno, mira, a lo mejor vas a ser tú también Una niña inglesa Esta mierda, ¿eh? Porque ya has puesto tú Llame unil Vale Yo estoy ben Muy bien, hoy estoy Ben Perfectísimo, macho Pone yo estoy bien En su idioma pone, en realidad pone hoy No, perdón, pone yo estoy Ben Es yo estoy bien, pero bueno O es un inglés o es un tío que le da pereza escribir bien ¿Vale? Una de dos Pero bueno, yo creo que Eso lo hago yo Eso lo hago yo cuando me da pereza escribirlo todo Venga, vale Y después probamos si quieres mirla ya que está bastante más nueva y ahora tiene todo chulo A ver si el mamón se mete el Alexei Ah, espérate Un momento Ay, mira, el crook Ah, pues ya no lo puedo invitar, vale Pues ya llamará al pendejo Vale, un momento Un momento te va a dar tu prima Tú sigue, sigue poniendo verga Yo soy tailandesa Voy a amar a Fabi, pero nada, no me da tiempo Mira la palabra Eh, pone Yo Ah, vale, es tailandesa La niña esta Porque pone Yo soy tailandesa Yo soy tailandesa Vámonos, soy experto en tailandés No, en tailandes Y pregúntale que como se llama su pueblo ¿Cómo se llama tu pueblo? Tailandes, español Yo creo que esto es un troleo Porque un tailandés no tiene idea de español Vale Espérate que no estamos ya en el mismo sitio Ya no somos del mismo equipo Somos de distintos equipos Pues ya hacemos tina hasta el final Y ya al final o muere uno O ganamos los dos Y luego de ver, nos peleamos Por favor, por favor Por favor, por favor Mira, ojo tu comentario Ya no sé Trae y lo le da No, pero lo lo da Pero este lío que es Vamos, le he dado a un tío la cara ¿Cuánta gente hay aquí, coño? ¡Tah! Me ha matado un anónimo de mierda ¿Tú estás viendo el vídeo? Porque ha sido Sí, sí Pues ya ha muerto Vale, vale Ahora vuelvo Que si estoy bien yo Estoy muerto Pero que mira que me voy a dar un lago Vale Raquel Liña la niña ¿Dónde vives? Bueno, tu pueblo Abduzcan Villapaleta Mira aquí en los comentarios Te pone Mi El vídeo Se llama Vale Pues cuando me lo envíe Yo lo sabré leer Tranquilo Cuando me llegue al menos Vale Probamos mi isla Hombre, yo soy buenísimo lo viendo Venga, por favor Que venga ya No me llega, eh Vale Yo en todo caso Voy a mirar luego El perfil de este tío Porque si te hago un vídeo Y no sea inglés Es que no va a ser de irlandesa Ni del culo Pero bueno ¿Cuántos mensajes hay? ¿Cuarenta y tres? Porque yo tengo cuarenta y tres Y no lo entiendo No me lo pone Muy feo, ¿no? Vale A lo mejor te lo envió a ti Claro A lo mejor te dio a responder Aunque no hayas A lo mejor te dio a responder A algún mensaje Vale Tengo aquí un muñeco Estar huertorado Que es la polla Dime, ¿qué era? ¡Muah, Inkra! Un texto Te estoy viendo A te Se te ha bugueado el cerebro No te ha bugueado el cerebro No te ha bugueado el cerebro Que está haciendo un A la vez Está más bugueado que No me culpa Probamos el creativo Para que lo veas Venga Ya sabes Uno va a ser el cabrón Y otro va a ser el otro cabrón Y ahora está más cheto Porque además Ahora, ojo Que ya no aparecen los zombies Ahora aparece en la sala normal Ya era hora, ¿no? Por eso te digo A ver, coño Ve dándole al creativo Y yo A ver si alguien se me une O sabemos que le voy a Pero si no estaba, tío Mira, misa pro A la mierda ¿Qué más? Bueno, a la mierda no sé Que le estoy invitando Alcabezapapotas A la mierda Edgar ¡Hostia! Le invito Le invito Que ya me está comiendo el culito A distancia Come culos a distancia ¿Me está viendo? Edgar ¿Estás viendo mi puto vídeo? ¿Tú estás viendo el vídeo? No, no, no lo está viendo No, y tú no lo estás viendo Tú lo estás viendo, ¿no? Yo lo sé Ah, vale Entonces tú y la tailandesa Vale La tailandesa La mierda esta Vale Invitar al grupo A mí me gusta el Minecraft Vale Le gusta el Minecraft A mí me gusta el Minecraft Buenísima jugada No Pon que la tiempo ya Venga No, a mí me solo me pone Desde Yo Yo Sou Tailandesa Y no me sale más Ahora llegará No sé Por favor Vale Edgar está solo Es que si no se une No me voy a unir yo a él Porque si no te dejo a ti De una manera Que no me gusta dejarte solo Coño ya el Edgar Gamer Ha entrado Mira Mira Ahora vuelvo ¿Vale? ¿Qué? Se le corta Una polla Dice Una polla Que ratón tío Dios Madre mía Ja Ja Me parto el culito No se nota Cómo se ha ido Con Ay madre Voy a entrar yo corriendo Antes de que se me escapen Corre Corre Cache 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 Alexey Cache Alexey Cache Ahora No se nota No se nota Es que no sabía Que se había unido El Alexey O sea Yo no sabía Dani A mi no me engañas Me invitó Me invitó a Alexey Después Yo dije Hostia Esto es obra De Alexey Nada Que Dani Diciendo Se me va a quitar La conexión Y por poco Me deja solo Solo porque te lo has invitado Vale Después de esto Probamos ya Una vez el creativo Es que Dani No tiene como el culito Es verdad Alexey De parte de Dani Hueles a nocilla Se me había olvidado Vale Venga Quien es el líder Cache Venga Cache Cuando te mueras Y te vayas A la mierda Ponga creativo Señor Soy la prima de Daniela Supuestamente tailandesa ¿Qué qué? Soy la prima de Daniela Supuestamente tailandesa Eres Espérate Espérate De Daniela Daniel Coño Vamos 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 Di hola En alto Por favor Hola Di hola Hola Di hola Dilo bien Si que se te pete el minecraft Pero es que va muy guiado Hola No Es que creo que es la chica A ver ¿Qué? No Me da que es chica Me da Me da por la voz No parece Podría ser un filtro Pero Cuesta por Tengo que hacer esa voz No pero tío El creativo No tío Que lo escucho La que adiós Macho El puto video Lo he hecho Para el puto creativo Y vamos Una puta hora Y esperando Y No me digas Ya no sé Gilipollas Es que Daniela Tiene una colección La colección De la casa Ah no Es verdad Por una buena idea Para mí lo único Que le importa Es darle Alito Hugo Pero hay directo Por delante Voy a jugar una partida Pero no tengo ni idea De jugar Así que sí Dependiendo de la partida Que sea Seguramente Puedes Tampo Bueno Lo mejor Te da Pero como Para disimular Que es malo Va a fingir Ser más malo No lo voy a fingir Daniela Cállate Daniela ¿Qué está pasando? Daniela Vas a ser expulsada Del grupo Tío Tío que no soy Daniela Soy su prima Me estoy trabando Pero no se nota que soy voz de chica Vale Vale que Dani Tiene la voz de pito Pero tampoco Tampoco Exacto Exacto Que Daniel Tiene voz femenina También Y porque hay un Porque hay alguien que está hablando Como si fuera una persona De 40 años ¿Cómo es para disparar? Hola Soy Rumen La novia de Daniel ¿Cómo es para saltar? No Por bolín no Que ahí no hay luz para cuatro Balsa Eh no Yo voy aquí Ah vale con la vida Que tocas en un de esas ¿Dónde? No tío Es que Siempre tienen que hacer desafíos aquí O sea Aquí ¿Sabes? A tomar el por saco Siempre Es que No entiendo Yo voy a por kill ¿Qué quiere el funk y pico ese? Rancio No yo me voy a balsa Bueno no Me voy a coger este cofre Que está bastante Sabroso Ah mira Que hay otra Que me da una diga Una diga Una diga Y un día Una diga Que si Que tenga un estacio Cállate ya Estaré empezando a construir algo aquí en el terreno En este rancio Espera que a lo mejor le doy con la diga a alguien en el cielo Ah bueno Aquí han caído las personas Y se están liando a picotazos Ahora sal de aquí Entonces estamos separados No creo No creo La verdad La verdad ¿Qué es? Pero por qué ¿Qué es? ¿Qué dice? Uno está en gota Oye Callate yo La voz esa me resulta familiar La voz es que habla a veces y dice cosas a Turles de Daniel Y es que digo Oh bien Tengo una digla Tengo un pokémon Tengo una digla Tío, ¿por qué hay alguien que tiene voz de tener 40 años o 20 o así? ¿Pero por quién? ¡Cállate! ¡Ay, me bube! Aunque tengo voz de teletavis, soy amigable. ¡No, no! ¡Ya me empiezan a disparar! ¿Pero quién es el que tiene 40 años? ¡Toma, estoy en zona! Tú, él te dijo quién tiene 40 años. Pero si a todos vos de pito. ¿Qué va? A ver, Daria, hay que tener voz masculinita. ¿Me voy a esconder aquí? O sea, para tu casa es de sentinote. Me perdonan y la han matado. ¡Loco, táctico! Oye, ¿estamos todos en un lugar distinto o qué? Sí, 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 sí. Tiene que activar fuego. Tiene que activar fuego. Sí, es una noticia, chicos. Tengo otra regla. ¿Qué dice? Dani, ¿qué día? No es Dani, tío. es que no hablan su directo que le pasa hay coño que me he puesto en el micro o soy gilipollas me enteré ahora y digo a ver caché me oye y todo el mundo callado dale me oye yo me cago en la puta a ver qué vamos a hacer después de esto que llevo preguntando un buen rato porque si no es creativo lo siento pero va a tener que irme porque el directo lleva media hora casi 40 minutos y no es una mierda en el creativo coño fabi quedamos ayer todos no te echa atrás ahora tú como un gallino tía hasta claro yo voy a todos no pero digo sabes cuando tú le ves desde el fone o si se oyen claro porque es alguna cosilla vale ojo depende de lo que hagamos ahora podría irme o no irme claro porque no es una amenaza sino directamente es que si no hay aquí gente pues buscaré a otros que me estaban invitando para hacer también el directo no es no es una amenaza es que si no estoy aquí directamente me voy a otro para hacerlo voto de los cuatro para hacer igual ahora era 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 voto para poder pues mira hubo vamos a buscar algún modo de una para una partidilla es no puede hablar a ver títate para que me han invitado a ver a ver para tener a mover vale mira lo veis ya hay gente invitándome para el directo o sea que si aquí no va a hacer nada voy para allá no sé dime mira jugamos una partidilla cuántas partes en racio está mucho mejor que antes la verdad mucho yo te digo lo que va a pasar vas a entrar en la isla todo va a ser una mierda hasta que te pongas a investigar veas las cosas nuevas que hay vas a decir hostia y en cinco o seis partidas después a lo mejor ya te parece un poco normal ya te digo yo esto es como el otro día daniel nada seguro que están seguro que naspa tanto en casi todos estabais pensando que soy un poco topo de cerdo y mira que era algo pensaba que sea antes de entrar porque claro no es tan fácil hacer una super mansión no pues ahora es más grande si se puede mongol bueno venga hago esta última pero de verdad que no sé si voy a tener tiempo a hacer nada en todo caso mientras esta mierda surge yo voy a poner aquí las instrucciones del vídeo porque porque me da la gana hola a todos y bienvenidos a este directo antes de comenzar unas cosas para que luego no haya ninguna duda bien lo primero ahora mismo os voy a explicar las normas no digas que estás poniendo cosas franquias pero quien dijo que era el que yo no hablaba cual pero estoy en parque pero tú sigas ahí o te piraste ahí estoy en sala y prefiero estar en sala antes que visualizar a tu amigo pero es una rota claro si esta partida va a durar mucho tío pues voy a perder tiempo solo por los desafíos pero por qué está aguantando tanto la prima de dani porque no me he encontrado con nadie ¿en que hacerío? no puede ser ¿y eso? ¿y eso? es de Hugo tío que está poniendo cosas franquias pero el Hugo es un gracia tío es que Hugo vuelva a decir eso y peto ahí los oídos de una manera todo a por Hugo estoy fuera de la partida pero no digo de la partida mi pregunta es Dani tiene casco de primer pero el micrófono es más mal que sí, que sí el micrófono habla también de Neryl San Su ay, Dios escucha mal porque ahora tengo mil lepring y por eso se escucha tan bugueado ¿qué habla? ¿canto? yo tengo poco claro, claro, claro claro se puede encontrar con gente que no, que yo estoy en mal sabotín ¡uh! ¡bravo! es más o menos enano y no hay nadie yo vi una persona pero no sé dónde está se te escapó radicalmente y sin compasión pero Hugo tío pero qué catacobazo ¡qué parecía! pero tío pero tío pero qué vale creo que oigo como una mini tormenta súper rancia como la que yo tenía pero peor que digo sí vale vale alo me llamo ¿vale? alex 6 ¿tú estás en zona? sí estoy en zona lo voy a hacer en la tina al cielo vale así se llego ya está súper no a ver no a ver es épico avisadme que estoy jugando al ordenador ay hoy 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 paso o hoy el pónico que ah cargas tranquilo pero qué es esto tío que débil es tú espúlpenlo tío ¿tú? que débil es ¿vais a seguir más rápido? tengo que seguir no vi nos acaba de decir que nuestros oídos son débiles ¿en serio? ¿quién lo ha dicho? ¿quién lo ha dicho? que 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 os aviso de cortar bien los oídos y yo lo reviento ¿quién ha sido? vale os recomiendo que cojáis los cascos los hacéis a tomar por culo y os vayáis a nada o os los quitáis y ya está ¿vale? recomendación del médico es muerto ya estáis preparado porque el Daniel na joder macho yo mira 46 minutos de vídeo yo no sé si entras ya con los otros y a la puta mierda directo si directo 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 equivocado venga creo que me voy a ver me ha invitado Diego Edgar pero es que ni entramos en esta partida ni siquiera macho a ver mira me ha invitado Diego me ha invitado el Edgar me ha invitado Alexis Vasco me ha invitado todo el mundo todo el mundo que es jugar lo único que quiero es que jueguemos tienen carilla pero no le creo que sigo jugando verdad no estás encontrando esta bien Ah es verdad siente meta de 愛 que susto Dani Dani sigue siendo el nivel 96 de paso de paso porque esta omisión hay hostia auron play porque no venga mientras tanto a ver voy a poner un poco de auron play joder macho creo que está esto 20 si estoy en top 20 y no he hecho nada en toda la partida y esta felicidad lo siento ahora no hay nadie en casa en el bosque ok no está No No Ya esta No Joder No 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 muere No tengo nada de un play A ver Ehm P mayúscula O mayúscula O mayúscula Sábado Tarragona Joder Pero Dan Que se maten esos dos y después yo con quien quedo Ah ¿Cuántos te quedan? Y Dan 16 A ver Importado Canciones Importado Pues nada, pongo música mientras supongo No Si A ver Espérate que se cargue, a ver Si yo me voy a Me pongo ahí así Pero ahorita es El otro también salta el copyright Pongo música porque A ver A ver si adivina A ver quién adivina primero cuáles ¿Cuál es? Esta música La Tormenta La Tormenta La Tormenta ¿Nadie adivina cuál es? La Tormenta tío, Dani Bueno, espera Me estaba rayando tío Que no soy Dani, soy tu prima Bueno, a ver Ehm No No, soy tu prima No 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 Gracias por ver el video 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 ¿Viste eso? Acabamos de destruir a tus zombies Ah y si queréis ir al laboratorio zombie Que están algunos zombies Eh, pero Javier está escapando Tranquilos, tranquilos Eh, va a tardar un poquito O sea que Vamos a entrar aquí mientras ¡Hostia! Que está aquí, ¿no? ¿Está ahí? Me mató Ah, recibe vida Ah, recibe vida Recibe vida cuando matas, eh 10 de vida Ven, cache Vamos aquí primero Porque... Bueno, vamos a escondernos Bueno, ah, vale Venga, cuidado que hay aquí zombies de los gordos No, no, no Esto es laboratorio, eh Ten cuidado Prepárate porque está ahí ¿Eh? Uy, ya lo oigo Te tienes que ir moviendo, ¿no? Tú puedes moverte donde quieras Si no, da igual Ay, que se puede ver la partida Prepárate el laboratorio zombie, eh Vale ¡Hostia! Perdón Y te di a ti Claro, porque antes el video no podía ganar porque había una aparición No, sí, ahora sí Además tiene dos vidas, no me equivoco No Hola, bruja Jesús, tú me dio la bruja, ¿no? Voy a perder, creo Yo no sé para qué entro aquí, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bye Vale Llevo 4.000 dólares así Madre mía Me estoy ayudando, ¡Dios! Me ha matado Yo no vuelvo al laboratorio sin cuidado, eh Es que hemos ido al laboratorio ¡Ya no! Qué buena suerte No sé cómo no he muerto todavía Vale, cuidado con los zombies, sal de ahí, corre Si matas a Fabi ganamos Uy, mira, Fabi está por ahí, eh Ah, no, 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 pero tiene que matarla dos veces, es lo malo ¿Cómo que no? Sí, porque si no era un poco mierda Tiene dos vidas ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? Me... No sé No, tío, que lo divertido que era, ¿no? ¿Ya os estaba empezando a gustar un poco más? ¿Qué pasó? Joder Hombre, puedo cambiar alguna cosita Porque no sé qué demonios hacía ahí uno de estos de zombies Y bueno, se ha bugueo A ver Se agarra merienda Vale, vale ¿Alguien me puede explicar what happened? ¿Qué? Al cachego, vale Al tarego ¡Uh! Me voy pal tarego ¿Me das gusanitos por fin? No, está bien Pues nada Eh... ¿Por qué no me uno? ¿Gusanito? Un poquito, porfa ¿Pero por qué no me uno? Pero el cachego, vamos a ver ¿Se puede saber qué ha pasado? ¿Lusanito? Sí, porfa ¿Me quiero un papadillo? ¡Dios! No me deja A ver, a ver Por favor Es que no me deja Eh... Vale ¿El Alexis con quién está? ¿Está con ellos? A ver ¡Cache! ¡Cache! Es que no me dejaba entrar Aceté tu solicitud, pero... Bueno, antes de empezar creo que voy a cambiar alguna cosilla, eh Porque... Se me ha bugueado un poco No, no, no No, si no... Voy a quitar... No ¿Por qué? Es que si no es muy complicado ganar, ¿no? Es que... No sé por qué entremos... Es que fuimos tontos y entramos en el laboratorio zombie Y en la reunión zombie, donde hay 25 zombies ¿Entiendes? Hombre Además, eh... Hombre, él tiene más fuerza Tiene más fuerza y creo que más vida ¡Ah, hostia! Es verdad ¿Cuántas... Tienes 400 de vida, no, Fabi? ¿Tenías? No sé Mira, le quito una vida, pero le pongo un poquito más de vida Vale, perfecto O sea... Hombre, a ver... ¿Cómo hago? O sea... Es que... A ver... Le puedo poner... Eh... Es que 700 creo que es demasiado No, a ver, déjame pensar porque... Vale Eh... Espera... A ver, a ver... Alexis, Alexis, Alexis... No quiero que me quede sin materia Entra de la partida Vale... A ver... Vete al grupo... Vete al grupo... Vete al grupo... Vete al grupo... ¿Pero que no? ¿Que se en eso no es? No hay nada, no he hecho nada... Eh... Espérate... ¿Quién es ese? Es Alexis... No... ¿Quién es? ¿Quién es? Alexis... ¡Ah, Alexis! Vale, déjalo, déjalo... Coño... Pero, pero, porque me sigue llegando el... Eh... Eh... Dice... ¿Qué? ¡Ah, Alexis! Únete... 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 Porfa... No es... No es él, ¿no? No sé... Me está escribiendo por aquí... ¿Es él? ¿Es él? Oye, ¿me puede hacer líder, porfa? Que me va a molestar... A ver... Es que ni veo su nombre ni veo nada... Uh... Es líder... Eh... Espérate... ¿Qué he hecho? ¿Quién es? Bueno, lo he hecho y no sé quién es... Y ahora se une otra vez y es el no sé... A ver... Ajustes... Ah, vale... Es verdad, perdón... Sí, voy... ¿Cómo llego atrás? Ah, vale... Nada, nada... Que soy tonto, ¿vale? Eh... No... Vale... Sí... Miembros del grupo... ¿Vale? Vale... Ya lo veo... Uff... Espérate... Es que... Va poco... Tengo lag... Todavía hay todo... Vamos a ver... Sí, porque va como el culo... Bien... Ya está... Eh... Ya, vale... Toma... Eh... Gestionar... Es que no me deja, creo... Me pone gestionar... Ah, vale... Ahora... Ya... Ya eres líder... Feo... Dala, listo... Dice que... Que... Oye... Vamos a jugar nueve en refriga... Uff... Lo siento, tío... Es demasiado... Eh... 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 ¿Qué pasa? Espúlsele... Espúlsele... Espúlsele a los dos... Espúlsele a los dos... Vale... ¿Qué pasa aquí? Espúlsele... El diablo es muy bonito... Espúlsele a los dos... Mierda... ¿Quién es agro? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Espúlsele a los cachos... Y ponte a... Y dale... ¡Ah, claro! Tío... Vale... Resulta que... Tengo unos cuatro tíos viéndome el vídeo... Y... Bueno... Estar aquí a tope, ¿vale? ¡Nueve! ¡Hostia! Van a jugar nueve personas... Estamos locos, eh... ¿Te imaginas? Seguimos doce... ¡Hostia! No, no, no... Dale, corre... Ah, mira... Te doy otra vez... Eh... Pues... Pues... Vamos... ¿Sabes por qué no puedo? Primero, que yo no soy el líder... Y... Segundo, que claro... Ellos le han dado a esto... Y yo... He hecho el vídeo para esto... Pero... A lo mejor en un ratito... A lo mejor... Después de alguna partidilla... A lo mejor... Vale... Pues... Ya que me estáis diciendo... Eh... Refriega a los nueve, va... Se dan otro... ¿Por qué no se hace un montón igual después? Y que pues... Un... Un... Unite a nosotros... Sí, sí, después sí... Tonto, ¿por qué me expulsas? No he sido yo... Ja... Dislike todos... A ver... Ha sido... Alexei... ¿Vale? Al cachego... No, no, que va... Ha sido tu líder... Tiene nuestro chat activado en directo... Hmm... ¿Lo ves? Mira... Eh... Alexis... Sabe que ha sido él... Yo... Yo... Yo okisto... Porque peor... No cuento... Pérez... Ugo a la música... Y suscriptores... El envío... Sí, yo lo sé... Dice... Dice... Y una... Dice... Y una mierda, dice... A ver, ¿qué os parece lo que han dicho mis amigos? ¿Os parece bien eso de Sonic Wars y unas cuantas antes de esta? Lo que ha dicho el Fabi ¿Os parece bien? ¿Os parece bien los del directo? Vale, además de que yo no era el líder, ¿eh? O sea, creo que todavía no se le ha quedado claro No me rompáis nada, ¿eh? ¿Qué hacéis? A ver, a ver, a ver, a ver Que me lo estáis rompiendo todo, ¿eh? ¿Qué hacéis? No, 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 no rompéis No, mira la pared Mira la pared Quiero que mires la pared Mira, ven, ven Dime tú qué es esto Venga, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? Mira el suelo ¿Qué haces? Tengo un permiso Al que vuelva a romper le saco Parar Le saco, ¿eh? Venga, vamos, vamos a empezar ¡Para ya! Fabi Fabi Mira, ¿sabes qué? Os voy a sacar a todos como sigáis Ya, ya, ya ¿Por qué, tío? Me hacéis rompido todo Mirad las paredes ¡Para ya! Pero que Fabi sí tiene permiso Pero ¿cómo tiene permiso? Ah, que Fabi es el tan mal Ah, claro Y por eso sí, ¿no? Vale, pues mira A tomar por culo Por mamón Vale, lo voy Espérate, pero es que te iba a cambiar Una cosa al líder A ver Por favor, el líder Que quiero cambiar una cosa Equipo, uno, vale Aquí, mira La vida Voy a ponerle Eh No sé si os parecerá bien, pero Vale, ya está Eh Desactivado Vale, voy a quitarle una vida, ¿eh? Pero Pero Ahora tienes un poquitito más de vida Bueno, un poquitito Bueno, bueno A ver Si tú le matas una vez Sería quitarle 400 de vida Y luego le matas otra vez Sería quitarle 800 de total, ¿no? Vale Pues esta vez sería solo 700 de un tirón ¿Por qué? Porque no puedo más No puedo menos ¡Soy yo! Yo Eh, ¿por qué me pones 200 de vida? No debería de tener 700 No debería de tener 500 y 200 ¿Qué es lo que puse? Bueno, da igual Vamos a buscar 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 Ah, lo de los fáciles no va a detenerlos, ¿eh? Es mi la vida 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 Ah, ya me habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto la puerta? Estoy en las alcantarillas ¿Lo has visto, no? Sí Pues no me vas a ver en tu vida, macho Me estoy reivindicando porque no me he oído ¿Dónde están? Iréan aniquilando uno por uno Y luego ya el que quede No tenéis ninguno de los pasos, ¿no? Porque eso es trampa No, no, no Hostia, Facebook lo vas a traer que quitar Ah, ya hacía yo porque venías a por mí Y a cada vez más rápido Soy yo el que lo tiene que tener uno En realidad no se puede tener ninguno Yo tampoco lo tengo Pero algo bien, ¿eh? Algo y pasos Vale, es que yo no era la alcantarilla Pues ya no me vas a encontrar Porque voy a 70 kilómetros Ya, 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 ya O sea, es que... Puedo ir por... Sabes que voy súper rápido Hola por vosotras Puedo ir por arriba No podéis Putos feos ¿Qué dice? Llama a 7, chaval, a 7 Normalmente se va a 1 Imposible Pues yo iré a por otro camino y todo Oh, mierda Pero yo iré a mucha más velocidad Pero bueno, da igual Corre No, 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 no Bueno, da igual No pasa nada Tengo... ¡Hostia! ¿Pero cómo he llegado ahí? Pero esas puertas ya estaban abiertas de antes ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Al suelo el FBI! Aunque eres tú el FBI Pero no pasa nada ¡Ay! Casi te mato Casi te mato No me queda una vida ya Oh, espérate Me queda una segunda vida A ver Ah, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa? Espérate Tardo 10 segundos Se supone A ver si es verdad o no No podéis, tío Sois del... Dije que no Porque sois compañeros del FBI, tío Nos podéis matar entre vosotros, ¿no? Bueno, si ahí acabamos de decidir que... Vale, es que no sé por qué tenía 400 de vida A ver Pero ¿cómo encontré ese camino? Yo pensé que veis por el otro Yo fui ahí Yo no estaba por ahí, ¿sabes? Esas puertas están abiertas de siempre ¿Sabíais? Yo estaba ahí de casualidad Vale, Hugo, dale Voy, un momento Espera Soy tonto, me he matado Maravillosa jugada En vez de ir en el inicial Estoy en el lugar del líder No sé por qué Pero bueno ¿Qué dices? Bueno, no problem, ¿vale? A lo mejor tú eres el próximo Un momento, por favor Voy a hacer una cosita Que se me ha bugueo el culo Vale, a ver ¿Cómo es que el líder no tiene 700 de vida? Pues me da igual Tiene Pero dais cuenta Que es más difícil Para el líder Que si no cuesta un poco Ya, venga, ya Ahora sí que sí Pero Como se me haya bugueado Y salga Que tenga dos veces Que pueda vivir dos veces Y que tenga 700 de vida Ya sería Un huevo, ¿eh? Aunque nunca ha ganado un líder No sé, nunca ha ganado el líder ¿Quién es? Es Gerai Es Gerai Es Gerai Vale, Gerai no tiene ni idea O sea, chicos, venid Yo me sé un camino Venid Vale Yo me sé uno, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué eres tú? Yo acabé aquí, tío Cuando fui líder Vale, pero yo no tengo Yo no tengo ¿No ves que siempre está abriendo las puertas? Es que, no sé Un día estaba jugando con un amigo Y se me abrieron Y se me abrieron Venid, seguidme Yo sé el camino, tranquilos Ya está, aquí Si venís por aquí Dejadme a mí Vale, no, no, no Pero con cuidado No, no sacáis la luz No sacáis la luz Que él tiene unos sensores aquí No sacáis la luz Hay unos sensores que detectan Cuando hay movimientos de luz O sea, que todo lo que sea luminoso Quitarlo Pero la luz Muy bien la luz Gerai, te vas moviendo, ¿no? Te estás moviendo Yo no No pongáis luz Que los puede detectar ¿Tienes que mover? No, hombre Si quieres puedes Si no, no No es obligatorio Ahora sí Lo vamos a matar Porque estamos cerca Vale, Fabi Para, para Para, para No, la has cagado Ahora te va a ver ¿Dónde está? Ah, mira, por aquí he ido ¿Ha escapado? ¡Eh, no, está aquí! Tiene que estar aquí, ¿eh? Que lo he visto Los pasos Está arriba No, pero arriba Está arriba, está arriba Está arriba No me engañes ni Dios He visto tres pasos Ya está Voy a toda velocidad Mira, te he acostumbrado a subir a tope Eh, no, no, lo tengo Es broma ¿Esta qué? ¿Esta qué? ¿No? Este soy yo No, ahí hay alguien Ahí arriba Ah, no, soy yo Soy yo ¿Este? No, no, no Hay tres personas Es este, es este Muere, muere No, no, no Que me mata ¿Por qué a por mí? ¿Pero por qué a por mí? Que me mata, que me mata Pero a mí Vale ¿Por qué hemos metido tú un tiro, eh? Alexei Que creo que me has dado tú a mí, eh También Vale Vale ¿Sabéis que el tío tiene mucha vida, no? O sea, que tres cuidado Bueno, tampoco tanta No Un poquito más No, no ¿Cuánta vida tienes? Ay, blanco Líder, ¿cuánta vida tienes? Que no, que se ha muerto ¿Que no? ¿Pero qué haces peleándonos? ¿Y para qué me va a... Es a mí No, pero Ay, ahora me entero Maravillosa jugada Oye, pero ¿Cuánto podemos Coger cosas? Sí, las balas No las podemos coger ¿Y qué cosas? Las balas, sí Yo he cogido Yo no puedo recargar Porque, claro Porque tú tienes un recargador instantáneo Porque eres el líder Solo eso lo tiene el líder Pueblo gorduta Ya voy Espérate Voy a tirar una cosa Yo no soy el malo Nunca va a tener sido el malo Ya Bien Ahora ¿Cuánta vida tenías? El líder 400 400 Me voy a cagar en el culo A ver ¿Qué pasó ahora? Está bien así Pero es que no entiendo ¿Por qué se buguea? Bueno, vale Vale, vale Pero No, es que se buguea No sé por qué Ya sabes que Tengo buena idea Tú me has dado la idea ¿Vale? Vale, sí Sí, sí, voy a iniciar Ya está El que sea líder Se va a asombrar Un poquitito ¿Por qué? Ya lo verás Va a tener uno de vida No Puede que tenga un arma extra Mira, soy yo Yo no soy Arma extra ¿Sabes qué he hecho? Que como tengo escopeta épica Pues ahora Tengo la escopeta épica, ¿no? Y me aparece una legendaria en el suelo también Ahora Vamos por no da miedo Vamos por no da miedo Es que como nunca gana el jefe Tío, me parece un poco raro ¡Eh! ¿Por qué no puedo soltar el arma? ¿Qué dices? ¿No puedo coger la épica? No Tío, no puedo coger la escopeta legendaria ¿Se me ha bugueado? Pues nada Me voy a la mierda No pasa nada Espera Ey, déjame ir a mi primero Pues me voy pa'l chozo, ¿vale chicos? No pasa nada Me voy pa'l chorizo La bruja La bruja dice Hostia Vale Quiero matar a alguno, ¿eh? Zombies de hielo Zombies de hielo Zombies de hielo Venga Vale, vale Espérame ¿Sombies de hielo? ¿Vas a comer papa o me voy a prender algo? Ya voy Voy, voy Zombies de hielo, ¿eh? ¿Qué te hago el mediendo? ¡Cobre loco! Vale Creo que estáis llegando a mi base, ¿eh? ¿No? Pero ¿Tú te estás moviendo o te estás quedando quieto? Creo que estáis cerca No sé Me suena a algún paso Oigo pasos, ¿eh? Hugo Voy, pega Si no vamos con el papa así Voy, voy Calla Estoy oyendo cosas, ¿eh? ¿Estáis alejando el bravo? Creo Pero yo te lo juro Que quería probar Para ver si hay recargado instantáneo No, solo es el líder Es el líder Pero nosotros que Nos jodemos Sí Parece que sí O sea, cuando se te acaben las balas Y no hay luz y te recargas Así que tú tengas que estar tocateando Lo voy a mirar A ver si me ha tocado algo ¿Estamos? Álvaros por aquí Eh, estamos en el punto de partida Vos por aquí arriba Yo buscando Y no veo nada O Podría ser que Esté cerca Podría ser que Esté cerquita, ¿eh? Espera Eh Está cerca, está cerca Eh Dejeme ir a mí delante Por el que Quiero ir a la espera Creo que está por aquí No, no estoy En realidad Parece que sí Pero no Es un hack Ah, perdón, perdón Qué susto Hola Vale Está aquí, está a la derecha Está por aquí Tienes los de los pa... Tienes los de los pa... ¡Ah! Maravillosa jugada la mía Olvidos de los zombies Pero que no os matéis Ya no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y después Ojalá no lo sacáis No, yo quiero que no lo sacáis ¿Qué fue? No, yo quiero que no lo sacáis Vale Pues yo ya sé qué hacer No, no, no Venga Tú por ahí Yo voy por el otro lado Tengo una estrategia ¿Vale, chicos? Vosotros seguid Chicos Voy a matar a los zombies ¿Vale? Vosotros seguid vivos Por favor Os deseo suerte ¿Vale? No, ninguno Sí, yo sí Y yo Aunque dije que estaba prohibido Pero bueno, yo lo quitaré Vale Es que me ayudan muy las partidas normales ¿Sabes? Sí, pero Os quiero, chicos Voy a morir A correr Hostia Sí, me siguen Al suelo Ayuda El FBI Soldado del FBI Necesito refuerzos Repito Solicito refuerzos Traigo el paquete Hostia Traigo el paquete Repito Traigo el paquete ¿Sabes que hay el paquete? ¿Dónde está el jefe? No, eso no vale ¿Dónde está el jefe? Tío, digo Porque tengo aquí Un montón de zombies Y es para el jefe Se lo quiero regalar Eh, baja ¡Ah, que está arriba! ¡Corre! ¿Qué dice? ¿Qué arriba? Está arriba Que te he oído ¡Oh! ¡Socorro! No, no, no Estoy aquí abajo En la sala principal ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Pero qué haces tú arriba? Que veo algunos pasos ¿Qué haces? ¡Socorro! ¡Mayday! ¡FBI! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me atrapan! ¡Me atrapan! ¡Ustia! ¡Ustia! Me han matado Tío, que era para matarlos Ya estáis jodidos, eh Gracias Estáis jodidos Ah, que eres ¿Quiere? Ah, que Alexei es el líder Oye, erai ¿Se puede de la... No, yo no Vale, Alexei Alexei Tienes ahí una escopeta ¿No te das cuenta o qué? Ya, pero no se puede coger Yo tampoco No sé por qué Que va, no sé dónde está Me recorrí de... Vale No, tú tranquilo Pero, Gerai No te acerques a la... A la principal Porque podrían atacarte Algo, ¿vale? No estoy chivando nada En realidad Es algo que me ha pasado a mí Solo quiero que Alexei... Está cerca de un sitio No, no, entonces no me puedo quedar Aquí, Vilani Venga, Kati Tienes que ir al punto de control Depende, Gerai ¿Dónde estás? Porque si estás muy cerca Del principio Puede que mueras No, que va Esto está chetadísimo Este juego ¡Ah! ¡Hola! Los saqué yo ¿Qué dices? Gerai, corre, ven, corre A donde sea Búscale Ahora ¿Qué? Están por ahí Están por ahí, Kache Hola Mira detrás, Kache ¿Qué? ¿Los zombies? ¡No! ¡Si me mataron ellos! Creo que están arriba He sacado los zombies del laboratorio Bueno, no, de la sala de reuniones 25, creo No, hay que danza ahí Kache, ¿por qué no sube? ¿Qué coño? ¡Kache! ¡Kache! Es una estrategia Se llama a campear, ¿no? ¡Eh, eh! Kache está construyendo Es una bala Es verdad, no se puede Ya no puede salir ¿Me estás cayendo? ¿A que sí? Es que me mire No te limpies el sofá Vale, vale, vale O que sea El de las caras Tío, no bajes, ¿eh? Porque hay algunas cosas Esperando de ahí Bueno, es Gerai, es Gerai Es que hay un motorísimo Sí, sí, sí No, pero ve Voy a poner Que está haciendo Pero tú no ves Que hay un montón de estos Viste, cuidado No, no, yo conseguí bajar No tiene escapatoria, Gerai ¿Qué? Te la has jugado mucho, Gerai Lo siento Ay, casi, casi, casi Mira, va Voy preparando son wards Y después el son wards Lo coño ¡Eh! ¡Ja! A la central, todo A la central, ¿verdad? ¿Para central, para qué? Para ahora jugar No, por favor ¿Para? No, por favor ¿Cuál? ¿Cuál te hice? Eh, Hugo, ¿y picas a tus suscriptores? Vale ¡No te limpies en el sofá! ¡Ay! ¿Y qué raro se limpió el sofá? ¿Habrá picado? Eh, mire, ya está Ya están Ya están Ya está Ya está Ya está la isla Vale, emm... De una sola isla. Hugo, ¿dónde está? ¿Eh? De la isla. Hugo, no, no, no. No, pero una sola... O sea, vete a la central. Voy... No, ahora no. Voy... A ver... ¿No se ve a la central? Sonic Wars es un poco... un mojón, creo, ¿no? Porque no sé, la última... ¿Qué tipos hay? Sí, porque no sé, la última vez entré y habían 16 personas, creo, y luego me reventaron al instante, ¿no? No, pero es el Sonic Wars entre nosotros cuatro. No, pero... ¿Y si Hugo quiere invitar a gente? Vale, vale. Igualmente, Sonic Wars es la letra para entrenar y todo eso. ¿Está bien? Hombre, mi mapa también está chulo para entrenar. ¿Qué pasa? No, eso no es para entrenar, eso es para divertirlo. Ya paré, ya paré. ¿Ya paré? ¿Que yo no voy a comer más? ¿Qué? Vale, me voy, yo ahora vengo. Invita a la gente a arrancar. Vale, pero... Ya no quieren entrar. Normal, creo que no. Dudo que quieran entrar. Se ha enfado. A ver. A ver. O sea, que lo peor, que creo que todavía no han entendido que tú les has expulsado y parece ser que me tienen manía, ¿vale? Muchas gracias por su colaboración. Escribido todo. Vale, eh... Aquí no queremos desconocidos. ¡Ah! Yeray no ha abandonado el grupal. Mira, si no lo iniciaba yo, no iniciaba nadie, ¿o qué? ¡Oh, Chobi! No, yo no lo podía ir ahora. Si lo he iniciado yo, ¿por qué digo, coño? Es verdad, tío. Y pique hacia abajo y sí había cosas escondidas, tío. Sí. Y el posto fue un tiro. A ver, ¿a quién voy a rushear? A mí no, porque te meteré una granada. ¿Por dónde? Uy, ya se muere. ¿Quién está campeando el grupal a mí? ¿Alguien le da la delta? ¡Yo! ¿Un barra también ahí? Ah, sí, el barra fui yo, porque Hugo se me escapó. Hay que ser rata, tío. El granadero. Aquí viene el panadero. Creo que voy a reventar a alguien un poquito, ¿eh? Está guapa de su cusín. Eres una rata con el cusín. Joder, macho, te reviento ya, ¿eh? Con la tontería te reviento al instante. ¿Qué dices? ¿Pero cuánto te he dejado? Que te he reventado, ¿no? Ah, no, no, ¿qué va? No, pero ¿cómo tienes 63 todavía? ¿Qué te has tomado? No, no, no me he tomado nada, solo que... Nada, nada, te has tirado los zumitos. No, eso viene lo del river. No, es lo del river, lo de 50 de escudo y 50 de escudo. O sea, zumitos, muy bien. Que te quite un montón, tío. No entiendo. A ver. ¿Qué? ¿Y este por el estilo de atravesada? Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Madre mía. No, 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 tío, no tengo 5 puestos. Renta 1 de 5, voy a ganar yo. No. ¿Tú crees que yo ganaré? Yo no voy a hacer esa mierda, pero ¿tú crees que yo ganaré en una al menos? No sé. No sé, yo suelo ganar cuando son 10 y alguna gana. No sé, no, ni idea, ni idea. Podría ser, en fin. Peggy, 21. Hueco. A mí no me hagan nada, eh. El Inchanzu. Bullying no, El Inchanzu no, eh. No, tío. No, 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 no. Tío, el baile del Inchanzu, eh. Hugo, mátalo. ¿Dónde está? Si subes a dónde. Pero como es un anónimo. ¿Qué hace? Esas renas son para tirártelas a ti mismo, eh. Ya lo sé, es para tirarte a ti, pero bueno. Lo estoy utilizando para tirarte a ti, en realidad. ¡No! ¡Me saco más! ¡What the fuck! ¡Hola! Estoy recalando a ti. ¡Y al final te he reviado! ¡Para tu casa! Por gordo, por gordo. Y eso que te di, y eso que te di un poco de escudo, eh. ¡Para tu casa! Pero yo no soy el mongolo que es por las picos. Me han dado 6 de material, muy bien. Eso es todo, mi premio. Tremendo mierda. Vale. Y no sé por qué tarda 7 años al principio. Pero bueno, da igual. A ver si pico aquí abajo. Solo a la vez, eh. Ahí, ahí. ¿Voy a sacarte? Sí, sí. ¡Ah, qué va! ¡No, pica también una trampa! Maravillosa jugada. ¿Qué coño? No será usted, Fabián. No, no lo sé, la verdad. No me lo imagino. No, 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 no. ¡Eh! ¿Qué dices? No, es que hay una trampa. Si no te habría... ¿Cuánta vida tienes? No sé. Ah, que soy segundo y casi tercero Maravillosa jugada Bueno, no hay excusa No, porque es un normal Hombre A mí deberías de tener un miedo también un poco Si no estoy motivado, hombre No lleva motivo ahora y os revienta los dos Bueno, a lo mejor una de tres partidas Depende si estáis motivado o no A lo mejor no sé, pero puedo reventar Ah, que te crees, que no sé construir Si estaba practicando construcción hace nada Hace bastante, la verdad Hostia, espérate, que me viene por acá Coño, me muero ¿En qué? En Minecraft La verdad, las cosas como son Hostia, la vida ¿Qué? Pero no me puedes Pero si ya no queda nadie ¿No? Hostia, que sí, queda caché No, es que no veía a nadie Hombre, un poco malo Sí, eh A ver, te estás cambiando Me da siete Me voy a construir Porque si no, no creo que no voy a ganar A menos que me venga El Fabiak Pico El mongolo Nada Maravillosa jugada Ya estás jodido Nada, que no No tienes arreglo Bien lastivo Bien lastivo Bien lastivo ¡Cierra la coca! ¡Cierra la coca! maravillosa jugada hombre no y el otro que es maravillosa jugada es que no quieren ya es que están un poco me cago en la puta si tú no revitas ni una mosca aunque fue un poco excepcionante que te haya podido matar al menos una vez si en realidad te puedo matar más de una vez pero es decepcionante no tienes que hacer nada excepcionante es tu cara que pasa que no se ha construido tira para tu casa coño buenísima jugada maravillosa jugada y porque eres negro toma así morillo también acabo de ganar alexei yo también caí de cielo porque soy su normal vale chicos después de esta ronda y alexei tú te bajas o no la orilla ah pues que hacemos entonces pues hostia se bugueo tío sabes por qué mira tú sabes que a veces te sobra un arma no casi siempre sabes que hice la cogí antes de que cargase la partida y me apareció después eran dos pociones gordas pues me aparecieron de repente otras dos te lo digo que vas a morir lentamente si no es por mi es por ti que no es de lejos sino que le quería reventar un poquito el culito ya me he encerrado hostia no por favor mamón y lucí y ya murió el caché o qué joder el caché donde está ahora es que se aparece caché creo que hay que hacer un tm tm mamón un tm es que caché es que el Fabi un puto de amor necesito un tím mira hacemos un tím no 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 porque si no contra Fabi no no tím no tím no tím ni uno pues nada me motivo y a tomar por culo iré a por caché nada más empezar como mejor sé y molirá porque eres manco tampoco cuesta tanto porque me da igual el hombre que te he dicho yo que no estoy jugando a tope maravillosa jugada buenísima Willy buenísima tengo que recuperar mi puesto de segundo o mínimo segundo porque ya me has dejado tercero Alexei te acordarás o tú o Fabi creo que tú porque Fabi es una caca os mataré tengo un nome en la construcción tío de piedra dos nomos dos nomos esos tres las torres ya a motivarse hombre un dos un un no yo no yo no yo no venga estoy con la altura chavales pues yo voy a coger altura en breve coño quién es ese ah vale ya estamos con el mamón lo ves que ya sé construir ahora verás no no tío Fabi no ajusta que cuando te rompe el Fabián loco no te entran las balas encima pero que más tío es que encima de un árbol que me quedo pillado muchas gracias Fabián no Fabián no Fabián expulsado ¿quién es el de la delta de 3 yo pero no justo que yo estoy ruseando lo único que puedo matar no ah lo único que puedes matar se te va a matar yo a ti hombre y ahí va yo a por ti ah que te crees que no puedo ganarte porque sea un poquito más manco porque ahora hasta ahora no estaba motivada porque hasta ahora no estaba jugando bien serio se picó te estoy diciendo te acordarás insecto maravillosa jugada se ha pillado se ha pillado se ha pillado con el árbol si yo también o sea que bueno o sea yo lo he hecho o sea ¿quién es el de la ¿quién es el de la hostia? oh bueno 49 no me revientes mamón el 31 ahí va un bollito de fricada de fricada que me he pegado fritanga ¿no? fritanga no fricada fricada vete por un lado o por otro o por un lado o por otro o por un lado o me vienes aquí muy fácil maravillosa jugada no scope se cree que me va a hacer no scope al menos apuntando al menos apuntando vale vale ah ya me tiene un poquito miedo vale muy bien porque ya la otra vez hago un poquito o sea que la sensibilidad está menos cero vale con el necadito pero irte a franco vale vale 34 mi madre no es que te tenga mucho miedo vamos o dale un tiro de 100 y vete a pico o algo así vete a cambre tú ratón que sí que sí que sí a ver mira la tormenta Hugo es una cosa que se llama tormenta vale no me digas no sabía coño pero es que no se ve nada tío estoy tondo es que después te pego un 375 a ti ¿sabes? mientras salta y construye a ver a ver a ver te permite darle un escopetazo y un nocio sufrido es para cinco me permite me permite no no la tormenta no tío me construiste si no podría haber escapado aunque tampoco habría ganado tenía cinco de vida bueno tres tenía tres tenía tres te imaginas que te ha ganado a tres ya he demostrado un poquito más de fuerza aunque todavía puedo más pero un poquito solo me encanta este bug de que salgan de repente más cosas no 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 es que yo cojo las cosas estas que vienen sueltas antes de que cargue bien el juego y me aparecen otra vez pero ven aquí hombre feo 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 pues nada el feo se ha ido pero si está maravillosa jugada toma espérate cacha espera un momento vamos a ser legales Alexei espera no 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 es que no me dejaba no me funcionaba el botón de cubrir no me funcionaba estaba soltando estaba dando el círculo no me funcionaba porque primero tienes porque no dejabas de espamer el botón de curarte normal no que no te funcionara es que es que es que no me daba tiempo que coño bueno se me ha buggero y se murió y en sus amigos no compió ya empiezo a tener un poco más de miedo eso mola ahora tengo que reventar hostia el otro el otro el otro feo hola hola carambola si le puedo reventar un poquito la polla ¿estás bailando? Fabi antes de que me mates ¿te puedo hacer una pregunta? no tienes mucha vida ¿está hablando? no que están atrozados ¿por qué? ¿un gordo? ¿que lo puse? ah que ahora no está jugando ¿qué está jugando? pero está de criatura pero no hostia lo tengo que poder matar no tengo que poder hostia no confío confía Alexi confías te lo dudo pero bueno tengo que intentarlo no nada soy buenísimo ya lo sé no podía ya lo sé porque me iba a morir ahí pero si salía me iba a matar él tenía que intentarlo vamos espérate ya se ha ido el tío ¿no? ahora se ha desconectado se supone jugamos a mi isla o me ayudas a hacerla o hacemos algo bueno vale pero no soy muy bueno y sale suscribido a alguien por lo que dice se puede se puede se puede porque me expulsa porque creo que no le apetece es como cuando cuando me matan a mi mucho también mira a mi me mata todo el rato y yo no me quejo eh feos nada ¿ves? porque tú no eres el nivel para tu casa 375 vea ahora sí que tengo rabia hijo de putt vale bueno Cache yo creo que voy a seguir haciendo mi isla no sé bueno voy a parar el recto ya es lo primero a mar por ya ya